Hola Nakamas, bienvenidos a la análisis, reacción, resumen, teorías, predicciones del capítulo 1104 del manga de One Piece, un capitulón. Esto les recuerdo, es la segunda parte de la reacción al manga, lo que va después de eso, donde hablamos con el chat, sacamos teorías, conclusiones, datos curiosos, analizamos el manga, checamos Twitter. Te recuerdo que en el momento en el que esto se publica en YouTube, estaré en directo en twitch.tv, diagonal el marco Loop, enlace en la descripción, en donde se llevó a cabo lo que estás a punto de ver. Muchísimas gracias Nakamas, suscríbete, dale a like, comparte con todos sus Nakamas, etcétera, al rato. Y Robin, seguimos a saber dónde vergas está Robin, ahora no sabemos dónde está Luffy, que ahora me huele a que está en la chatarra con el robot gigante o algo así. O, o, ¿qué estar haciendo, güey? Debe estar cerca, ¿no? No creo que deje ahí a sus amigos a punto de morir, completamente descuidados. La última frase hace alusión a Vegapunk, que estudió el siglo vacío, correcto. Como descendiente y Luffy el antiguo dios, muy bien. Llamada a Booster, güey, ya les valió verga la propiedad del gobierno que hay en la isla, güey. Bueno, se está confirmando que Kuma ya no tiene una bomba en su interior. O sea, tremendo baiteo de Oda en el flashback. Están cagados por todo el desmadre. Supongo que habían pasado años sin que golpearan a un Gorose. Imagínate, güey, uno de los mayores tabúes del mundo, güey. ¿Y Luffy? Qué buen análisis, en el caso de no haber llegado Capi, donde podría haberlo resumido. Cara pensativa, cara pensativa. En Full Haki Marco, güey, en YouTube, canal de One Piece, güey. Buenas reacciones al capítulo del manga, buenos resúmenes, güey. Muchos memes, ahí salen muchos memes también, güey. Etcétera, ¿no? Te lo recomiendo. Full Haki Marco en YouTube, güey. Momentos para... Muchas gracias, eh, por los bichazos. Más lore de Kizaru, güey. Kizaru la va a volver a hacer de... De pedo, güey. La decepción, güey. ¿Dónde está tu honor, basura? Ahí va el meme ese. ¿Por qué tal que lo evolucionaron? No, ya dijo Vegapunk que en vez de una bomba... ...le puso un dispositivo que lo desactiva y se deja de mover. Entonces se siguió moviendo. ¿Frankie valió verga? No creo que haya valido verga del todo. Madreadillo sí va a estar. De pinche topo de mierda, güey. Con el Gorosei, puede ser. Verga, 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 güey. O sea, todo pasó en un instante, ¿no, güey? Resumen análisis en verguiza. Comienza el capítulo exactamente con el capítulo anterior. Pequeño flashback de Kuma chiquito. Nació para ser esclavo. Recuerda a Genie, recuerda a Bonnie. Saturno le pide explicaciones a Vegapunk. Muy pendejo de su parte, ¿no? Ya lo quería matar. Entonces pura madre le explica cosas, güey. Así, ¿qué pasó, güey? Con el botón de autodestrucción. Entonces aquí explica a Vegapunk. Qué buen vergazo, güey. Le pega, güey. Ven nomás. ¡Ven nomás! Chingar a su madre, güey. Le desinstaló el brazo y el cuerno de un putazazazazo. Le pega el vergazazazo de su vida, güey. Que ya muero que pase año y medio a Prox para ver esto en el anime. Un golpe que le revienta un cuerno, un brazo y su pendeja alma de mierda. El resto de la Marina se percata porque hay mucha destrucción. Debido al azote de Saturno contra los edificios. Se escandaliza todo mundo porque golpeó a uno de la mayor autoridad del gobierno mundial. Tremendo tabú. Planean rescatar a Saturn. Se y los... Por favor, güey. Kuma se inca. Sujeta a su hija entre brazos. El resto de mugiwaras científicos se pueden mover otra vez. Es donde se revela que efectivamente lo del botón de la bomba. En realidad activarla no destruiría el cuerpo de Kuma. Porque después de eso podría usarlo como un arma especial. Correcto. Ahora entendemos que sospecharan de Vegapunk por el hecho de que Saturno al activar la autodestrucción de Kuma. Y que no sucediera hizo que aumentaran las sospechas y desconfianzas. Más... Yo interpreté que... ¿Cuál es el caso de Kuma entonces el nivel del Gorosei no es tan tan arriba como pensábamos? Yo no lo vería así, güey. Yo diría que incluso estás infravalorando el poder brutal de Kuma, más bien, güey. No, yo creo que sí está muy mamado, güey. No creería que esto fuera suficiente para derrotarlo. Pero sí creería el daño que podría causar un golpe bien dado con todas sus ganas de parte de Kuma, ¿no? Pero, a ver, no los bajaría de nivel por eso. Se regenera, ajá, se regenera. Sí, no se supo el rasgo de los Bucanir, ¿no? Lo que insinuó Iván Copp en el flashback. De que, oye, que tienen sangre de gigantes. Una madre así, güey. Que también iba a decir algo por ahí Vegapunk y no terminó de decir. Entonces, el tema de los Bucanir está apenas explorándose, ¿no? Yo creo que esa madre se seguiría explorando sin duda, güey. Y más cuando vayamos ya más a profundidad con el tema del siglo vacío y eso. Sale, gente, los que van a volver a su jale. Muchas gracias por presenciarlo, ¿no, güey? Ahí dicen... Hay mucha gente que se metió al baño a ver la reacción conmigo. Están enfermitos, güey. Están enfermitos del estómago. No pasa nada. Conozco gente que está más tiempo en el baño sin estar enfermo. ¿Ese vergaso es más que el final del vergaso de Luffy vs. Kaido? No, no creo que tan a esa proporción. No hay forma de que el Gorosei supiera que Kuma no explotó. Saturno dice que lo presionó cuando los revolucionarios se lo llevaron. Entiendo qué quiere decir cuando estaban en cama baja. Sí, sí, sí. Yo también interpreté eso, ¿no? Que ya cuando estaba en propiedad de los revolucionarios, activó el botón y él suponía que había hecho boom. Entonces fue como que, ¿qué pasó, güey? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y mi dispositivo? Pero también Saturno se inó muy vergas, ¿eh? Científico, si haces algo me voy a dar cuenta. Se peló todo el riel, güey, contra el mejor científico del mundo. Poca resistencia, mucha regeneración. Sí, posiblemente es eso, ¿no? Mucha regeneración, mucho ataque. Tal vez poca resistencia, pero pues eso se compensa, ¿no? Con el tema de la regeneración. A saber de qué más son capaces de hacer, ¿no? A ver, capaz si dentro de los Gorosei hay alguien que no se regenera, pero tiene más resistencia física que el mismo Kaido, ¿no? En términos de aguantar vergasos. Sí, se vienen... Esto puede dar para teorizar sobre los niveles si quieren, ¿no? Hasta que no veamos más, yo diría que seguiría siendo mucho humo. Oye, Marco, pero qué increíble cuando llegue al anime, ¿no crees? Mucha gente se queja de Egghead, pero creo que están los dos mejores vergazos de todo el manga. El de Garp en Achinosu y el de Kuma. La neta, que ganas de verlo ya animado y dirigido por mi madre Ishitani. Ah, güey, güey. Me got me. Ishitani tendría que animar a esta madre, ¿no? No, güey. Hay muchas cosas muy vergas, güey. Que animados se tienen que ver espectacular. Y más que el Galaxy Impact de Garp, por ejemplo, que debería verse muy espectacular. Yo creo que... Es que eso, güey. El Galaxy Impact, por ejemplo, nada más en Gashinoso, ¿no? El Galaxy Impact debería verse súper vergas. El Division Impact, o no me acuerdo cómo se llama, que el golpe de Garp. Que antes de golpear, se corre toda la pendeja isla, corre de edificio a otro. Mientras los va rompiendo por la inercia del impulso. Y le golpea el puto cráneo enorme, ¿no? Esa parte en dos. Esa parte también se debería ver épico. Y el Honest Impact también debería verse demasiado pasado, ¿verga, no? O sea, es la mano gigante. Más todo el pendejo brazo gigante. Todo eso se debe ver espectacular, ¿no? También el one-hit KO que le dio Chanks a Kid. Y el golpe en conjunto de Brody y Brody. Esos güeyes, los dos gigantes al bateo contra el barco. Pobrecita. Victoria Punk, creo que se llama el barco de la tripulación de Kid. Va a haber muchas cosas muy potentes, ¿no? Y aparte lo de Edhead, ¿no? Y cosas que no he mencionado, como la batalla también de la tripulación de Barba Negra con la tripulación de Law. Esa también igualmente, si lo hacen así dinámico, como animaron, por ejemplo, algunas peleas de Law en Onigashima. Que hay una pelea cuando están Kid y Law contra Big Mom que animaron. Este, un juego de chambles, güey. Así muy estratégico de parte de Law que se vio muy vergas. Entonces, pueden explayarse mucho en el anime, güey. Y este vergazo, espero que sea algo similar a lo de Luffy contra Charles en el archipiélago Shabondi, güey. Que le quiten todo el color y que se vea esto, ¿no, güey? No, a ver. Le tiran mucha mierda a Edhead, güey. Pero pues porque hay gente que le tira mierda a todo también, ¿no? Yo siento que debe ser natural que el Gorosei no tengan una fuerza tan grande. Porque antes de esto, cuando fue la última vez que ellos se involucraron en una pelea, digo al menos los caballeros sagrados pelearon en God Valley. A ver, yo no tomaría eso como un indicador, ¿no? Porque incluso a ellos les da asco bajar a la tierra, al plano terrenal. Tomando en cuenta también a los caballeros de Dios, yo creo que también incluso... Puede que Oda se los haya sacado del culo, pero tienen el argumento para decir que ellos no se van a encargar de asuntos de basuras, ¿no? De insectos. Para eso está la marina, para eso está el CPCero, güey. O gente que ya les trabaja, ¿no? Ya se dijo que los caballeros de Dios le trabajan únicamente a los tenryubitos. Y no creo que el Gorosei, solo por no atender asuntos que requieran poder, por ese dato no los consideraría débiles o iría por ese lado, ¿no? Yo digo que sí tienen que estar muy mamados. Muy, muy, muy mamados. Más que Yonko, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un nivel de poder. No, mames, Beppo Zulong también se debe ver pasadísimo de verga en el anime, güey. A mí, por ejemplo, antes de juzgar algo de un arco, me gusta que termine y juzgarlo por completo, ¿no? Y obviamente, pues, tiene sus altibajos. El altibajo más altibajo, más bajo que vi aquí en Edgett, ¿qué he visto? Imagínate el carrillo que le van a dar a Saturn los demás Gorosei cuando sepan que le metieron un vergazo. Y te sumieron la mollera, pendejo. Ja, un insecto, güey. Un esclavo, ja, ja, ja. Sí, puede ser la cura ahí entre el Gorosei. Pues, más que entrenar, pues, yo creo que los vatos... Es que tienen cicatrices y eso, ¿no? Yo creo que ya eran fuertes al momento de hacerse Gorosei. ¿Quién sabe, güey? Es que falta mucho, mucho background todavía con ese tema, ¿no? Los instintos básicos de los seres vivos es el eje principal de Edgett. Tal cual, güey. Así empezó Edgett. Y toda la trama, güey, o los desarrollos, plot twists, este, giros de... De tuerca fueron a raíz de todo eso. Estabas hablando de los bajones de Edgett. Ah, ya, güey, Simón. El bajón de Edgett, el que comparto yo, que creo que la mayoría fue el trama ese de York. La resolución y su plan. Se me hizo flojón el cómo se estaba desarrollando eso. Y se me hizo, pues, muy extremadamente pendejo el plan, güey. El plan de York no se me hizo justificable para todo lo que hizo. Para empezar, el plan es una pendejada, güey. Entonces, eso fue lo único que te podría decir. Que yo, personalmente, a mí no me gustó Edgett. Pero todo lo demás... Está ahí, pibe, perguísima, güey. Mucha gente critica al Gorosei. Pero ¿sabes algo a veces no tomamos en cuenta? El Gorosei ha estado en el poder por 800 años. Claro que esa raza debe estar confiadísima y pensando que tienen el control de todo. Si en el mundo real pasa. Ahora imagínate con los gobernantes del mundo. Yo siento... Que aún pueden sorprendernos. Y, de hecho, creo que deben hacerlo. Es que sí lo van a hacer. Yo también... A ver, ya nos sorprendió aquí Saturno, güey. Más o menos de lo que esperabas, tal vez. Pero seguramente es la puntita del iceberg de lo que son capaces de hacer, ¿no? Igual y otra tripulación como la de Barba Negra termina bajándoselos, ¿no, güey? Porque esos güeyes quieren también posicionarse encima del mundo. ¿Qué hará Barba Negra, güey? Tal vez Barba Negra sabotea el resto de barcos de la marina y... Por eso no procede. Tal vez Saturno diga... Eh, ¿por qué no han bombardeado la isla? Di una orden. ¿Qué está pasando? Y de pronto empiezan a explotar los barcos ahí en el agua, ¿no? En lo que están rodeando Edgett. Y tal vez resulte que la tripulación de Barba Negra está siendo de las suyas... Pues por... Quitando frutas de gente que esté ahí en la marina que les interese. Son cazadores de frutas también, ¿no? Entonces posiblemente haya alguna que otra que les interese por ahí. Eh, pueden pasar muchas cosas todavía, güey. Puede que llegue la gran... La gran flota Mugiwara también. Puede que pasen muchas cosas. ¿Dónde está Luffy? A ver qué show, güey. Pero sí, en general, este... Por ejemplo, Wano, a pesar de que tardó muchísimo... Tardó muchísimo. Pienso que se dejó muchas cosas fuera. Pienso que pudo haber durado más, de hecho, güey. Pero ahí, si le veo cosas malas, son algunos temas de tal vez paneling, ritmo... Eso, que algunas partes las sentía apresuradas... Eh... Porque tal vez le agarró la prisa en algún momento. Pero en general, Wano a mí es un arco que me gustó muchísimo. Que tiene muchas cosas. Y resuelve muchas otras cosas que se iniciaron desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Desde Pun Hazard específicamente. Entonces, a mí personalmente, por mis gustos, de que me gusta mucho el tema ese de... Japonés y la verga. Y tenía muchas ganas ya también de ver la tierra de los samuráis. A mí personalmente me gustó mucho, güey. Edget. Edget se me está haciendo una pendeja barbaridad, güey. Y hay gente que se quiere ir de Edget simplemente porque ya tiene muchas ganas de ir a Elbaf. Cosa que me da a teorizar, no tanto sobre la obra, sino sobre el fandom. Que muchos de ellos se van a decepcionar con Elbaf. Porque lo están esperando mucho. Se están haciendo muchas expectativas. Así como se hicieron muchas expectativas con Wano y el pasado de Zoro, etcétera. Yo con lo de Zoro ya estaba mentalizado porque Odat había avisado a todo mundo que no íbamos a explorar el pasado de Zoro como todos creíamos. Lo cumplió. Que a ver, lo que explicó en un SBS. Que si sabes, se me hizo una barbaridad. Lo pudo haber metido ahí en un... Que tuvo la oportunidad en una conversación entre... Hyogoro de la Flor con Kawamatsu. De que, oye, esa posición, esa forma, me recuerda a cierto Damjo. Y ahí se hubiera metido algo, ¿no, güey? No sé. Pero bueno, cositas. Pero Edget, eh... No entiendo cómo hay gente que lo infravalora después de todo lo que ha salido, ¿no? Incluyendo flashbacks, otros frentes abiertos, etcétera. Cuando recién llegaron y Vegapunk explicó su sueño, que su sueño es conectar Punk Records con todo el mundo y hacer una especie de información compartida, por así decirlo, ¿no? Que eso por default enteraría a todo el mundo de lo que pasó en el siglo vacío o mínimo de la información, o no de toda, pero de gran parte de la información que tenían los eruditos de O'Hara. Sabemos que la investigación de O'Hara la tiene Vegapunk en Punk Records, entre muchas otras cosas, ¿no? Mucha evidencia de la mierda que es el gobierno mundial. Y yo puedo ver fácilmente un paralelismo en ese sentido con lo que pasó al final de Desrosa. ¿Qué pasó al final de Desrosa? Smoker le pidió a Fugitora de favor que hiciera lo que él no pudo hacer por su rango, ¿no? Después de lo de Arabasta. Que el gobierno y la marina encubrieron lo que pasó en Arabasta. Que un pirata, básicamente lo que pasó en Arabasta, un pirata, tumbó una conspiración y pusieron a Smoker como el que salvó a todo Arabasta, ¿no? Entonces, lo que pasó en Desrosa fue que pasó eso de parte de los mugiwaras. Pero Fugitora reveló al menos a los reinos adyacentes, a los que estaban ahí cerquita. ¡Buenas, Panamá! Muchas gracias por los 17 meses. Gracias, gracias, saludos. Después de Desrosa, siendo que en Desrosa se encubrió muchas cosas muy mierdas de parte del gobierno, como por ejemplo, lo del Duffy siendo... Anunciando que dejaba los chichibukais, pero siempre no, saliendo en el periódico, etcétera, ¿no? Todas esas mierdas se desvelaron gracias a Fugitora, como en tres reinos, ¿no? Los que estaban más cercanos a Desrosa. Yo creo que algo así puede pasar a un nivel más grande, pero en vez de que sea un almirante de la Marina quien revele las mierdas esas y que entere, en vez de ser tres reinos, la mierda que es el gobierno mundial, explota Pun Records o pasa algo con Pun Records que medio cumple el desueño de Vegapunk, ¿no? Que, por ser su sueño, seguramente ya tiene dicha investigación o invención avanzada hasta cierto punto. Seguramente no la tiene completada, pero sí la debe tener avanzada hasta cierto punto. Entonces, cuando recién explica esto Vegapunk sobre su sueño, que es compartir su información con todos, una especie de internet, deduje yo que, bueno, teoricé de que posiblemente explote o termine haciendo, pasando algo ahí, activándose algo sin querer o queriendo de parte de Vegapunk. Esa información que está en Pun Records se comparta, si no a todo el mundo, a gran parte del mundo, ¿no? O alguna facción importante del mundo que no involucre solo tres reinos, ¿no? Como el final de Desrosa. Y que ese sea también parte del incidente, güey. ¿Qué? Suponiendo, ¿no? Que todo un blue, güey, se entere del tema del siglo vacío, lo mierda que es el mundo, las revoluciones, que ahora mismo hay ocho reinos revolucionarios que se tomaron en armas, etcétera, ¿no? Lo que está haciendo la armada revolucionaria. Eso, pero a mucho mayor escala. Ahí sí todo se puede ir a la hiper mega mierda, ¿no? Ya en tema social de One Piece. O no sé en qué momento vaya a activar eso Vegapunk, pero eso también lo vi como un obaiteo o una pista, ¿no? De parte de Oda con el tema ese del sueño de Vegapunk. Que ojalá se cumpla algún día y veamos nosotros la reacción del mundo, ¿no? Así como vemos al mundo reaccionando sobre los temas del periódico, que hace poco vimos cómo estaban reaccionando sobre el acontecimiento de Edgett, que el mismo civil ya está deduciando, verga. Esto es más de lo que pasó con O'Hara. ¿Qué estará pasando en Edgett? Entonces que la gente literalmente se entere qué pasó en Edgett estaría muy pasado, verga. ¡Ah, es cierto! ¡Siete reinos, güey! Se me olvidó... ¿Cómo? ¿Lulucia? ¿Lulucia? ¿Teoría de Kuma Nakama? No creo, güey. A ver, se cancela el tema, la teoría esa de que Kuma se queda atrás explotando, permitiendo que el resto escape, ¿no? Hay que buscar otras alternativas entonces, güey. Ahí involucra ya directamente a Luffy. Luffy ya no está donde estaba. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará reposando tantito? ¿Estará buscando el puto robot gigante a ver si puede hacer algo al respecto, güey? ¿Qué es Lulucia? Creo que es una mierda que venden en el Starbucks, güey. Noad. ¡Ah! Hay cositas en Twitter. Ah, no terminé de... Bueno, ¿le pega el vergaso a Saturno? ¿Qué más? Es que no pasa mucho, ¿no, güey? En el capítulo. O sea, pasan, pero así, güey. El capítulo termina a punto de pegar el vergaso. ¿Qué pasa en este capítulo? Termina de pegar el vergaso, agarra a la hija, la hija le agradece. Todos se pueden mover e inmediatamente se levanta a Saturno, pues. O sea, eso es cuestión de instantes, güey. Entonces, es cuestión de que no ha pasado nada. Se levanta a Saturno, se regenera, intenta atacar otra vez. Entonces, Sanji desvía el ataque, Radical Beam, atraviesa el Radical Beam a Saturno, poca resistencia, mucha regeneración, lo que se habló ahorita, efectivamente. Kizaru se repone otra vez atrás de Franky, manda mal ahora a Franky, sale volando sobre él y lo ataca con su Racial Laser, lo saca volando, se regenera. Todo vuelve otra vez a la acción con una orden de Saturno diciéndole a toda la flota que está rodeando a Edgett con destruir la propia isla. O sea, estamos hablando de que posiblemente, desde como terminó el último capítulo del manga a como terminó este, habrán pasado segundos, ¿no? En temas del mundo de One Piece. Ni cinco minutos habrán pasado, yo creo. Verguísima. Y da a teorizar a qué va a pasar, en qué rango de poder puede estar Saturno, si lo quieren ver así, ¿no? Por su resistencia, que un Radical Beam literalmente lo atravesó. Pero eso, yo creo que... Yo digo que no se dejen llevar por eso, por ese indicativo, porque sí debe estar bastante poderoso, güey. ¿Qué va a hacer puto Kusan, güey? ¿Qué va a hacer Kizaru? Sanji, al menos ya hizo algo, güey. Ya se movió. Estaría muy verga un enfrentamiento o que entretenga por lo menos a Kizaru, ¿no, Sanji? A ver qué pedo. Luffy está subiendo lo más alto posible para caerle a Saturno con el más genial Don a XW. Estaría bien verga un... Se llamaba Don Knox, el golpe con el que finiquitó a Arlong. Estaría muy verga eso a escala gigante y en vez de destruir un parque temático, destruye a una puta isla entera, ¿no? Hay otros elementos. ¿Dónde está Luffy? ¿Dónde está Zoro? ¿Zoro está entretenido todavía con Luffy, güey? Y sí los pondría más o menos por el mismo pelo de enfrentamiento, ¿eh? Cuidado porque literalmente... A ver, me siguen infravalorando a Luffy, pero Zoro empezó, comenzó a enfrentarlo en la misma condición con la que terminó el enfrentamiento con King. Es decir, con Santorio, el estilo de las tres espadas, embuido con color del conquistador, ¿no? Así comenzó su enfrentamiento con Luffy. Si sigue entretenido ahí es porque Luffy mínimo debe estar muy parejo. Por ejemplo, contra King, primer comandante de Yonko. Muy buen primer comandante de Yonko. O incluso contra el rey del inframundo, ¿no? Que no creo que le gane a Zoro, no creo. Pero de que lo está entreteniendo, lo está entreteniendo. Que igual, repito, no ha pasado mucho tiempo, güey. Igual para Zoro han pasado cinco minutos desde que se está enfrentando contra Luffy. Todo esto ha pasado en cuestión de instantes. A nosotros se nos hace mucho tiempo porque el flashback duró... ¿Cómo cuánto habrá durado? ¿Dos meses? ¿Dos meses y medio? No recuerdo, la verdad. Pero estamos hablando de que toda esta acción, güey, desde que bajaron de Edgett, este, tiene a la niña, nos fuimos al flashback, regresamos y pasó eso minutitos, güey. Zoro puede ser que se haya perdido. Pero ya escuchó explosiones y todo, entonces ya tiene mínimos hacia dónde ir. Sí, se lo debe de bajar. Pero no inflavaloremos a la fruta despertada y un color de armamento bastante potente y todas las propiedades que le puede dar, ¿no? Tampoco King, tampoco usaba color del conquistador en los ataques ni nada de eso. Solo fueron trece páginas y varias sin textos. Con razón se me hizo rápido. Nah, que se pierda es algo que podemos dar por hecho que se dio, se perdió. Solo puede estar perdido por ahí. Fujigod, güey, sí. Fujigod está muy vergas. Tengo muchas ganas de que algo así pase, pues, con Punk Records. Que explote o se medio active a como tenga avanzado su invento, este, Vegapunk. Y que transmite el conocimiento que tiene ahí guardado a muchas partes del mundo, ¿no? De alguna manera y que muchos se enteren de los mayores tabúes del mundo, ¿no? Eso estaría muy, muy, muy tenso, güey. Los tres factores para saber cómo continuará la historia son el robot ancestral, Barba Negra y los Serafim. Sí, agregaría a Luffy y agregaría a Karibu. No sé qué vaya a ser Karibu y si llega a ser algo. Posiblemente Karibu se llevó a Luffy, ¿eh? Digo, si se podía esconder a una sirena gigante con su habilidad, se puede esconder a Luffy sin ningún pedo. Hay varios factores todavía, ¿no? Ya no va a ser Boom, en teoría, ya no va a explotar Kuma. ¿Qué onda con el robot gigante? ¿Qué onda con Luffy? ¿Qué onda con Karibu? Que, a ver, aunque no pueda ser mucho, es un elemento externo que está por ahí. Debemos de tomarlo en cuenta para... ¿Algo más tiene que pasar? Barba Negra, los Serafim, clarísimamente los Serafim, güey. Preguntas, ¿dónde está Robin? ¿En qué momento y cómo va a llegar Zoro? Si es que llega, porque efectivamente se puede perder, se separan y no nos vemos con Zoro en dos años más, ¿no? En nuestro mundo. Yo consideraría algún otro factor externo que nadie considere, ¿no? Inserte idea. O sea, llega la gran flota Moigwara, llega Enel, lo que tú quieras. Y si Robin está viendo la forma de hacer que Punk Records se mueva al Sony y así le dé espacio para el Don Axe, algo así como Momo con Onigashima. Estaría interesante, pero no creo que Robin pueda ser demasiado con algo así, ¿no? O sea, Robin es chismosita, ve algo antiguo. Ok, anda de chismosita. Te creo que ande investigando cositas que haya visto por ahí, etc. Pero no creo que tenga el conocimiento para... Tecnológico al menos. Porque de que tiene conocimiento, lo tiene. Pero conocimiento no domina el tema tecnológico, pues, en ese sentido. Entonces, si está con alguien más, ok, puede ser, ¿no? Con algún otro satélite de Vegapunk. O incluso tal vez la misma Robin se esté enterando de cosas que están registradas en Punk Record gracias a otro satélite. Pero estaría raro, ¿no? Por la situación ahora mismo. No sé qué verga está pasando con Robin. Yo creo que o está investigando o ya la secuestraron y ya valió verga. Zoro está perdido peleando con su cuna, güey. La flota se está moviendo desde Wano, correcto. Sí, a ver, en Wano se empezaron a mover, pero, pues, las distancias, ¿no? Puede que apenas estén llegando o incluso apenas estén juntando para desde ahí. Es que no sé en dónde va a llegar la gran flota Moivar hacia aquí o en Elba. Posiblemente sea en Elba para encaminarnos desde ahí a los meros vergasos, ¿no? Puede ser. Sí estaría cabrón que Robin encontrara la manera de despertar el robot. Yo creo que puede estar por ahí, ¿no? Porque es lo único que sabemos que se encuentra en la isla ancestral del siglo vacío. Que a Robin todo lo que venga del siglo vacío le interesa mucho. La jirafa todavía está por ahí. Sí, medio hecho mierda, pero efectivamente, sí. Y no la descartaría. Qué buen punto, de hecho, porque, pues, a ver, se supone que las Zoan se regeneran, etc. Entonces puede que intervenga de alguna manera por ahí. A ver, vamos a checar qué hay en el hashtag de Twitter. Cinco personajes que han atacado un miembro del Gorosei. Uno, Sabo. Dos, Bonnie. Kuma, Sanji, Frankie. Sabo golpeó a un miembro del Gorosei. Pues sí, le intentó golpear a varios, de hecho. Es verdad, güey. Curiosamente, Saturno ha sido el objetivo de todos estos ataques. Correcto. Estos han cometido uno de los mayores tabúes del mundo. Atacar a uno del más alto rango del gobierno. No, por fin se movió el pinche Sanji, güey. O sea, ¿impacta el puñetazo o no impacta? Yo digo que no. Yo dije que sí. Yo también pensé que no por cómo terminó el capítulo, ¿eh? Llegué a pensarlo. Dije que yo dropeo One Piece si no llega a dar el puñetazo. Yo dropeo One Piece si no llega a dar el puñetazo. No, qué severos, güey. Y también que baiteros, porque obviamente no dropea One Piece, güey. No dropea One Piece. Los que dijeron Drop Piece después de la quinta marcha, ahorita están bien enganchados. Drop Piece, güey. Oda, hazlo. Oda, hazlo. Oda, hazlo, güey. Tremenda punkerasa, ¿eh? ¡Gol! Los fans, Oda. Booster Call against a Junko Crew. Pues a ver cómo salen de esa, ¿eh? Que a ver, ya está Luffy por ahí moviéndose. Va a poder entrar otras en quinta marcha y supongo yo que podrá hacer mucho con eso. Qué golpes tan satisfactorios, güey. Que a ver, le faltó más detalle en esta de Kuma, ¿eh, güey? Comparado con esta acá de Charlos. O sea, que tiene rayas muchos más finitas, güey. Y esos tipos de cositas. Que igual ambos están muy épicos, güey. Qué bueno que le rompieron todos los psicólogos, güey. Qué bonito panel este, güey. Se reencontraron, güey. Ojalá alcance a ver a Luffy despertado y reaccione, ¿no? No, está muy épico, güey. Está muy épico, está muy épico, está muy épico. Se siente el puto impacto, güey. Ve cómo truena aquí y rebota la pendeja mollera. Regresamos, ¿eh? Al trauma. Así mínimo. ¿Por qué me pones un puto frame con la canción? Averrido. ¿Qué pasará con Kuma, güey? ¿Qué pasará con Kuma? Ya cumplió su objetivo de instinto animal. Es que los huevotes de este señor son inmensos, ¿no? Sus huevotes los tuvo que extraer y ponérselos al Frankie Chogun, güey. Para que tuvieran algo de simetría. Algo de proporción, güey. De los enormes tanatotototes que tiene este señor. No, muy buen capítulo, güey. Mucha acción, güey. Pasó volando, ¿eh? Los de Sanji. A ver, Sanji se tardó, güey. No, pues qué bueno que entró en acción también. Pobrecito. Me lo estaban haciendo mierda en redes sociales, güey. Pobre Sanji, güey. A ver, muévete tú. ¡Muévete tú! Sí, sí. Alex, gracias por el primer comentario en el chat y eres suscriptor y todo el pedo, ¿eh? Te cayó el vergaso ahí. Sí, iba con super hacky, güey. Lo hizo cagada y ya después se regeneró. Es que me sorprende que de un putazo te pueda dejar manco, güey. Hoy vas a ver algo en la verde. Sí, yo creo que sí, güey. En lo que hago hambre. Mínimo un par de capítulos de Chaldry La Frontier. Nos quedamos en el capítulo 7, creo, un pedo así. O no sé si ha salido solo leveling capítulo 3, que según yo, no. Creo que sale hasta el sábado. ¿Poquito guionazo o nada? Debe ser algo. Mi teoría es que tiene que ver con el hacky, güey. Un hacky muy potente. Que si Chanks medio paralizó a un almirante de la marina a muchos kilómetros de distancia. Seguramente cientos de kilómetros de distancia. Posiblemente un buen hacky de conquistador a algunos metros, pues te paralice por completo. Pero también puede ser habilidad de fruta del diablo, ¿no? Como dice Vegapunk. La verde es la verde. Ahí vemos anime, cosas, etc. No, Franky, a veces pienso que tiene la realidad completamente alterada, güey. Es como un chihuahua, un perro chihuahua. Están bien todos chiquititos, pero la hacen de pedo por todo. Y aunque tengas un perrote enfrente, le va a seguir ladrando, güey. Como si pudiera contra el puto perrote, güey. No, no vemos haches ahí. Franky, Franky se la va a hacer de pedo a quien sea, güey. Él tiene la realidad distorsionada por completo. O sea, es que contra Big Mom iba sobrado, güey. Sobradísimo. Aquí también, güey. Dos veces, güey. Dos veces desafió el Gorosei. Una para salvar a su Capi. Recuerden que le salvó la vida a Luffy. Y este otro que lo atravesó con su Radical Beam, güey. Es un poco la sobrada que tiene también Jim, güey. Épica escena con Big Mom de que no le tenía miedo porque era una simple yonco, güey. Simple yonco. ¿Qué te voy a temer yo a ti, señora? Voy en el episodio 7 de la primera temporada de Shangri La Frontier. Ahorita lo vamos a ver. Un par de capítulos mínimos. No mames. Luffy, Torao y Kid podrán decir que vencieron un yonco. Pero solo Franky le quemó llanta en la cara a uno. Sí, mono. Olía a caucho y a carne quemada al mismo tiempo, güey. Es un perrito pequeñito, pero lo he visto peleando con osos. Básicamente es eso, güey. Franky contra Saturno es un chihuahua contra un oso. Que a ver, le mordió y le sacó sangre, eh. Cuidado. Pero pues llegó el otro amigo oso y lo sacó volando. A ver si no me dejan manco un strong left. Menos a Franky, eh. ¿Cómo va a seguir vivo? Pues ya se lo llevó una de los satélites de Vegapunk, güey. ¿Qué va a pasar con Kuma? ¿Chance? Y salen bien librados de aquí. No tienen por qué explotar Edge ni irse corriendo. Y chance no le pueden recuperar la memoria, pero lo programan para que sea guardaespaldas de Bonnie y una mierda así, güey. Es que no sé qué va a pasar, güey. Que yo pensaba que, por ejemplo, sabemos que los Serafim actúan según los instintos naturales de quienes fueron clonados. Como por ejemplo que la Serafim de Boa heredó el gusto por ciertos hombres de goma. Seguramente el Serafim de Kuma herede su amor incondicional por su hija, ¿no? Por Bonnie. Y yo me imaginaba, por ejemplo, así como Serafim Boa se chiviaba enfrente de Luffy y no podía negarse a nada de lo que decía Luffy. Me imaginaba al Serafim de Kuma estando, poniéndose a un ladito, pegándosele a Bonnie. Estando parado a un lado de ella y no moviéndose de su lado instintivamente, pues. Y a donde fuera, la sigue, pues, ¿no? Por poner un ejemplo. Y fueran por ahí como hermanitos, güey. Como tú quieras, ¿no? Ese tipo de cosas. Algo así me imaginaba. Y pensando ya en todo eso, pues también me da mucho miedo, como sea, en temas de actitud del Serafim de Doflamingo. Que desde niño era un psicópata, ¿no? Le mochó la cabeza a su papá biológico. ¿Qué no va a hacer, güey? Seguramente le moche la cabeza también a un miembro del Gorosei por las diversiones, ¿no? Por los loles. Pronóstico para el siguiente capítulo. Los barcos de la marina, al recibir la orden de poder destruir o bombardear a Edgett, van a empezar a explotar ellos. O sea, los buques de guerra van a empezar a explotar uno tras otro. No puedo asegurarte por qué. Ahora diría que podrían ser los miembros de la tripulación de Brava Negra u otro factor externo. Vamos a ver qué está haciendo Luffy y posiblemente veamos también qué pasó con Robin y Zoro, ¿no? O alguno de ellos, por lo menos, por favor. No tiene conciencia. Bueno, es que parece que tiene conciencia o que recuperó parte de la conciencia porque se movió instintivamente a recuperar a Bonnie, ¿no? Pero eso yo creo que es un movimiento natural e instintivo del ser vivo, ¿no? Como literalmente comenzó Edgett sin poder controlar al megalodón Sibis Weapon. Ese fue todo el intro y desarrollo de Edgett, güey. El instinto natural de los seres vivos. Por más que sean modificados, por más que sean programados, van a seguir los instintos. Entonces, según yo y mi interpretación, Kuma ahora mismo está en ese mood. O sea, no tiene conciencia ni nada, pero su instinto natural lo hizo accionarse, pues. Por así decirlo. Entonces, a saber si se descubre después que sí efectivamente tiene parte de su memoria, al menos alguna parte o algo así. Ya se están también creando fórmulas de cómo podría recuperar su memoria o parte de su memoria. Le quitas las memorias que obtuvo Bonnie de Kuma, las triangulas, se las regresas otra vez a Kuma y fumadas, ¿no? Mucho copium todavía. A ver qué pasa. Pues a ver, Diana. Tal vez ahorita ya no se mueve porque efectivamente ya perdió su último rastro de instinto. O tal vez literalmente ya no se puede mover. A saber, a saber. Pues faltan cositas, ¿eh? No va a dar nada por hecho. Que los piratas de Barba Negra atrapen a Saturno y le quiten su fruta también es algo muy de Barba Negra, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el encuentro de Barba Negra y los que estaban con él contra la tripulación de Corazón, según yo, eso pasó hace algunos días. Entonces, sabiendo que esa ubicación está cerca de Edgett, posiblemente el mismo Barba Negra sea quien fue el que llegó antes de que les fuera rodeado por la Marina. ¡Todo Bull Terry! Gracias por los 10 meses de Prime, güey. Muchísimas gracias por volver. Sí, güey, estaría muy guapo que Vegapunk dijo, ¡verga! Usó mi invento de rayos láser este señor. Vamos a darle un power up. Y aparte sería como un sueño, ¿no? De Frankie sabiendo que es su ídolo Vegapunk. Que el mismo Vegapunk le haga alguna modificación, alguna reparación o alguna mejora, güey, o algo así. Yo creo que si alguien podría hacer eso por Frankie, sería el mismísimo Vegapunk. Estaría guapo. ¿Qué creo que pase con lo de la Booster Call? Ya dije, yo creo que los barcos van a... Eso va a ser interrumpido por algún componente externo. Y se va a ver algo así como cuando iba a la Marina por el ex Chibukai Baggy. Y que de pronto los barcos de la Marina que iban asediando la base de Baggy, iban explotando poco a poco y luego se reveló que eran Mihawk, Crocodile y Mister Uno. Algo así. Pero obviamente con otros personajes, ¿no? Que igual se imagina que sea Cross Guild a la verga que ya se estaban encaminando desde hace tiempo. No, mucho copio. Mucho copio. Yo creo que podría ser la tripulación de Brava... Si algo sí pasa, la tripulación de Brava Negra. Posiblemente la gran flota Mugiwara, güey. Los revolucionarios los descartaría, ¿no? Que hay mucha gente fantaseando con que puede llegar la Armada Revolucionaria. Yo no lo tomaría en cuenta porque si apenas... Recordemos que esto es de instantes, güey. En este último capítulo, en todo el capítulo habrán pasado máximo dos minutos, güey. Dentro del mundo de One Piece, ¿no? Entonces, si Kuma, con su habilidad, apenas va llegando a Edgett, la Armada Revolucionaria está muy lejos de llegar. Además, no saben concretamente si fue Kuma directamente a Edgett, ¿no? La Armada Revolucionaria yo lo descartaría por completo. Yo sé que hay muchos Nakamas que le encantaría verlos ahí. Personalmente, pues obviamente a mí también, güey. Pero lo veo físicamente imposible. Al menos de que haya otra pinche fruta que sea capaz de moverse entre dimensiones o una mierda así, ¿no? Porque teletransportación ya no está disponible, ¿no? Por ejemplo. El gigante grandote rompiéndolo todo puede ser también, güey. Sí, sí, sí. Hay elementos sueltos por ahí que tenemos que tomar en cuenta todavía. Es que estaría bien ver... Imagínate esto, güey. Que la gran flota ya se juntó desde que casi... No. Literalmente, un momento se murió Luffy en Onigashima. Entonces, la... Yo lo he dicho mucho, güey. La vibra de carta está... Eso seguramente alertó a la gran flota Muyibara. O sea, el corazón de su capi se detuviera un instante, seguramente puso en alarma a toda la gran flota Muyibara. Entonces, imagínense que lleguen, hayan duplicado su número, que yo lo veo bastante fácil. O sea, que en vez de ser los 5600 miembros de la gran flota Muyibara, que fue como se quedó después de Desrosa, ya ha pasado mucho. Entre esas cosas que han pasado, por ejemplo, Bartolomeo ya ha colonizado tierras de otros yoncos para su yonco Luffy. Seguramente, así como lo ha hecho con tierras de otros piratas, seguramente lo ha hecho con gente en el sentido de reclutar gente. Entonces, yo creo que la gran flota Muyibara ahorita ha de estar oscilando aproximadamente 10.000 integrantes. Sin contar los reinos aliados, islas, tribus, razas, etc. Ahora, imagínense que esa flota enorme, que posiblemente se equipare a la flota de... Bueno, pues verga, güey. Se supone que hay 30.000 unidades de la marina rodeando a Edgett. Pero la gran flota Muyibara se los baja. Uh, fácil. Si entre los samuráis, la alianza samurái-pirata-mink-ninja, se bajaron a 30.000 elementos de los piratas bestias. Curiosamente, Odal decidió hacer el paralelismo con los 30.000 personas que están ahí, ¿no? En este caso, ahora son marines. Pero estaría muy guapo, güey, que llegara la gran flota Muyibara rodeada a todos, empezar a tumbar bancos. Deténganse o todos van a valer, verga. Amenaza de la gran flota Muyibara. Sería por lo menos épico. Pero a ver qué pasa, raza. Tengo muchas ganas de ver a Luffy y qué está haciendo y qué pasa con el robot. Eso es lo que más me tiene con ganas, ¿no? Aparte de la preocupación de dónde chingados estará Robin. Pero sí, quiero ver a Luffy en acción. Pero más que nada, alrededor de eso, las consecuencias de ver a Luffy en acción. Es decir, robot gigante del reino antiguo y la reacción de Kuma y Bonnie, güey, al ver a Luffy. Peleando con la mayor libertad posible a vida y por haber. Con Kizaru no sé, o sea, sabemos que Kizaru está haciendo todo esto en contra de su voluntad. Suponemos, muchos teorizamos que él pudo haber sido el que le dio la comida a Luffy. Que también ya hablamos de otros dos posibles elementos que le pudieron haber dado la comida a Luffy y desaparecer para que nadie se diera cuenta. Karibu le dio comida, sabemos de dónde puede sacar su comida y desapareció. O las mismas manitas de Robin pasándole un chingo de comida y desapareciendo ahí mismo, ¿no? Pero se teoriza por la secuencia de paneles que puede hacer Kizaru. Yo creo que esa es la opción más obvia. Y también se sabe, y Vegapong lo sabe, güey, que Kizaru está sufriendo con todo eso. Entonces no sé en qué momento Kizaru si se evangeliza por completo, cambia de lado, no sé en qué momento sea. Posiblemente vuelve... Es que no sé qué vergas con Kizaru, güey. ¿Dónde está tu honor, basura? Juanjo, no cantes victoria con la fruta de Bonnie, güey. Ahora sí, tiene que haber muchas explicaciones alrededor de eso, güey, porque puede estar muy roto y raro y feo. ¿O no? Es que también a saber cómo lo desarrolla Oda, ¿no? Ojalá Atlas le pase los guantes para golpear fotones a Frankie. Bueno. Esos guantes literalmente pueden golpear a Kizaru, ¿no? Aunque se convierta en su forma de luz. El plan ahora mismo sería ponernos todos a salvo y vámonos a la verga, ¿no? Hablando de vámonos a la verde, ya no. ¿Muere o vive Saturno? Pues con lo que vimos yo creo que vive. Súper sí. Síguenle, síguenle. Vamos a grabar la otra despedida para el otro, güey. Suscríbete. Suscríbete. Hola, ¿otra vez, Nakama? Si llegaste otra vez a esta otra parte de la reacción al capítulo, que ya en este caso fue análisis, checar Twitter, hablar del capítulo, etcétera. Pues suscríbete al canal. Es gratis aquí en el rojo. Déjame tu comentario en la caja de comentario. Dale like, comparte, etcétera, etcétera. Y comenta, aprovechamos para comentar si se te hace bien este formato, dividir el tema de las reacciones en dos videos más o menos larguitos o lo dejamos como estaba antes, ¿no? Un video de a veces 40 minutos. Muchísimas gracias, Nakama, por el apoyo. Esperen el resumen con muchísimas ganas y nos vemos en el próximo video. Al rato, vato. Apliquen la suscripción, Nakama, sí, no mames. Y si tienen Prime de Amazon, aquí en Twitch, enlace en la descripción, twitch.tab diagonal en el marco loop, es gratis una vez al mes, ¿no? Jálense con el Prime, perros. Muchísimas gracias. Al rato.